Francisco Guedes, concejal de Bienestar Animal en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, entre otras áreas, don Paco. Pero vemos y aprovechamos en esta primera, sexta edición de Emergencias Infantil, aprovechamos y hablamos con usted porque sabemos que habrá una carrera solidaria el próximo día, 1 de octubre, precisamente de estos perritos, no exactamente de estos perros caninos, de las unidades caninas de los cuerpos de seguridad del Estado, pero supongo que de esos perritos que nos acompañan diariamente. Efectivamente, es la primera carrera solidaria, la carrera de las protectoras. ¿Qué hemos querido hacer desde la concejalía? Para que todo aquel y toda aquella que quiera pasar un rato agradable con su mascota, de paso, pues colabore con las protectoras y con los gestores y gestoras de Colombia Felina de nuestro municipio. ¿Será el próximo 1 de octubre? ¿Hay que apuntarse? ¿Puedo venir particularmente yo con mi mascota? Sí, hay un enlace en la página web del Ayuntamiento de Santa Lucía y también está en trekkingesport.com. La inscripción consta de 3 kilos de pienso que va a la protectora o al gestor o gestora de colonias felinas que tú elijas. Ya te digo, este evento lo que pretende es visibilizar el trabajo que hacen estos tipos de colectivos que nos ayudan a intentar lograr que haya un sacrificio cero en nuestro municipio. Es el objetivo que estamos cumpliendo desde octubre de 2019. Bueno, seguro que volvemos a hablar con usted, Paco Guedes, antes de la realización de esta carrera. ¿A qué hora es al final? A partir de la 10 de la mañana. Animar a todo aquel y toda aquella que quiera, insisto, que quiera pasar un rato agradable con su mascota y a la vez colaborar. Hay dos carreras, una de 2.600 metros y otra de 4.500 metros. También hay una exhibición de adiestramiento canino y una pasarela de adopción para los animales que tenemos en el Zeta. Intentar darles una segunda oportunidad y darles un hogar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.